Vale, otra vez, vaya flamazo colega, otra vez me está viniendo como flama, mira fialos la piraña que nos está mordiendo Nos está comiendo una piraña que está en el ojo, o por aquí, está en la boca, y estos son los dientes, nos está comiendo colega Mira, he cogido y tengo, tengo los pitíos, los oídos, los fuertes, 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 encima unos flamazos que vienen de vez en cuando Aquí en mi casa, ¿no? Y ahora unas contracturas, unos pellizcos que me está dando aquí el músculo de aquí, de la espalda superior Ahora, entre el hombro y el cuello, la parte de atrás, esa, me está pegando como calambre Y digo, esta gente está metiendo fuerte, fuerte, fuerte Y ahora cogió, y lo primero que he hecho ha sido poner, eh, el wind y lo, y entonces lo tenía en este modo En este modo, y veo esto y digo, ay, a mí que lo parió, he estado ahí un rato a ver si podía poner lo de dibujar en la pantalla Pero no me sale, no me sale como me salían aquí encima de la pantalla No consigo ponerlo para poder grabarlo Bueno, total, era para dibujarlo Que veis esto, esto es un triángulo que está dando vuelo para acá Uno viene desde arriba Y otro viene desde aquí Dos triángulos atacando para acá, para mi posición Increíble, la flama viene de buena primera, empieza flama Luego te da fresquito, luego flama, luego fresquito, luego flama Así desde ayer, ayer y hoy, los dos días igual Total, que cojo y digo, ay, la madre que lo parió, me voy más lejos Y claro, veo todo esto que lleva ya unos pocos de días Este está súper fuerte, veis Emitiendo el de huelva Pi, 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 mira, 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 colega Ahora salí, hostia, esto no, no lo había dado Lo voy a dar, lo voy a poner a 12 horas Dios, de verdad, me van a matar a Dolores Es uno, unos calambres aquí En la parte izquierda, que, que, que es por eso Es que es por eso No, es que me voy a tener que quitarse al eco y todo Es por eso, porque me viene por la parte izquierda Digo, ya están metiendo, metiendo fuerte No, es que el pitido es impresionante lo que escucho en los oídos Mira, le voy a dar play Mira, ah, el radar este, colega Uy, está, uy, mira, 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 mira Mira, sigue fijo Mira, ahora fuerte Que ha sido cuando me ha pegado Ah, pero es que ha aumentado este ¿Os habéis dado cuenta? Cuando me ha empezado el calambre Una y diecinueve ¿Qué hora es? Claro, yo llevo casi dos, casi dos horas Claro, claro Mira El llamaritón fuerte Y el disparo para acá, colega Sí, vale, pasa por aquí arriba Pero es que esto es un triángulo grande Y lo que se ve ahí es el rayo este nada más Pero luego, si nos fijamos de esto, esto viene de aquí arriba también A ver si se ve Eso es uno que está fijo Eso es uno que está fijo para abajo O para arriba No, es para abajo, es para abajo Se ve ahí Mira, mira Mira como barre Ha hecho así Ha dado una vuelta Mira esto Otro disparo para acá, colega Mira, mira Es que no tengo para lo de dibujar Es que si no ahí ya se ve la referencia En la forma Hace calor, de verdad Como si tuviese el zoo aquí detrás de la parda ahora Mira, mira Dios La damápole Dios Si es que yo lo he visto hoy Desde esta mañana Mira, mira Es que ha reventado, colega Ha reventado la pala Y a mí me ha reventado Dios Mira que velocidad Mira, mira Clobate Al poder Uy, que hambre tengo yo ahora Mira este radar también Mira como ha barrio Todo lo de aquí Que haya venido Ha barrio esto de aquí también Dios Pero andamos a ponerlo así Es que es épico Es épico ¡Hostia! Canarias ¿Qué es lo que pasa ahí con el down boy? Y los radares Mira, mira Están muy locos, eh Están muy locos Mira ¡Hostia! Más claro Dios No tengo para hacer las líneas Y así, así Una línea recta Otra línea recta Y me iba Aunque este lo grababa yo ya otra vez No me acuerdo ahora mismo Pero bueno ¡Ay! ¡Cuánto pedazo de antena, colega! ¿He visto ahí? ¿He visto un... Una antena gorda? A ver Es que he salido de un resfriado Y todavía La garganta la tengo seca Por eso tengo la voz esta Bueno, no sé si se derrotará Porque a mí Cuando me hablan de telefónica Me dicen Señora, quiero hablar con su marido Y... Y... Porque yo le digo No, no Esto que yo lo otro No, no, no Y los cuervo Y me vuelve a llamar Y le digo Otra vez venía a cocharme Y dice No, no Con usted no quiero hablar Eso me pasó el otro día también Que me ha pasado más veces No, no Con usted no quiero hablar Yo quiero hablar con su marido Y le digo Rafael Y le dije mi apellido Cámbeme los huevos Y le corría ¿Pero qué tengo? ¿Vos de mujer? Pues mire ¿Yo qué quiere que le diga? Uy, no No puedo poner la voz de hombre Venga, vamos Vamos a lo que vamos El radar El radar El radar Para que lo voy a mirar Si a mí me está reventando ahora Desde el otro Para que lo voy a buscar Además estaba en el centro Creo que así Bueno, espérate Lo pongo así Vamos a ver la piraña Porque esto lo voy a subir Del tirón Claro Antes de que muera Lo vamos a subir Si no me matan esta noche ¡Oh! La boca Vaya pedazo de piraña Colega Vaya pedazo de piraña Lo voy a poner a 12 horas Para que veamos la locura Que han hecho en todo esto No sé si va a salir Ay, ya estaba al bocado Mira Ay, ya estaba al bocado Colega Claro, esto Yo era que lo he visto Desde esta mañana Que era cuando estaba Todo destrozado Que eso lo puedo ver En lo histórico Mañana Si sigo vivo Venga Play Anda Lo debería Mientras decía tontería Lo podría haber dejado cargando Usted ¿Por qué no me avisáis? Cojones Ay, Dios mío Es que no 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 colaboráis Ahora no lo quiero mover Quiero ver esto Y quería ver Más para arriba Pero allá Ya, ya Ahí va No Mira, mira Mira Mira, mira Están Uy, 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 uy Están andando fuerte Dios, lo habéis visto ¿No estáis viendo eso, colega? Sí, vale Esto es el fallo del radar Pero Pero Es casi Casi recto para arriba Como diría Están andando curvas A lo mejor Dios Es épico Lo es épico A ver A ver A ver La epicidad aquí De colores Dios Mira 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 Los pulsos Desde aquí Hace uno Oh, mira Este va para abajo Dios Vamos a ver Los pulsos Eso Espérate A ver Porque aquí Tenían un montón De cosas Esas también Vamos a ver Ahora Ahora Mientras carga Dios Ve los puntos Eso 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 tiene que ser Radares Que van emitiendo 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 Sincronizándose Pero Pero Esto ya Es bárbaro Esto ya Es bárbaro Esto ya Es bárbaro A ver Aquí estoy Yo Esto ya Es bárbaro Colegas Y no Así Casi Casi Se podría Decir Que Se podría Decir Que El centro Está aquí Más abierto Para acá Pero Normal Que lo separen Más De aquí No lo van a dejar Tan marcado Y pueden Echarlo Para allá Dios Es alucinante Porque quité El botón Y cuando quité El botón Fue cuando Empezó A desaparecer Más Las nubes Y eso Venga Así va